Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parada y tengo muchas amistades Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parada y tengo muchas amistades Si me encuentro alguna amiga que me brinda su cariño yo digo que la quiero Pero no hay tiempo de la alma solamente yo atraso el corazón por un patito Todos esos son amores pasaderos y en mi casa luego siempre hay conflicto Todos esos son amores en su vuelo y en mi casa luego siempre hay conflicto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!